Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Luikas y os traigo un nuevo juego gratuito al canal, en este caso se trata de un nuevo gameplay de Red Crucible Firestorm, que no me sale el título, Red Crucible Firestorm, básicamente es un shooter o first person shooter, completamente gratuito que tenéis disponible en Facebook, en Facebook Room, Game Room, básicamente, en fin, os recuerdo que en la descripción de este video tenéis el enlace a la lista de reproducción con todos los juegos gratuitos que tengo subidos al canal, tenéis una lista de reproducción de shooters, gratuitos, de bajos requisitos, que está bastante bien, por cierto, uno de esos juegos es este que voy a subir al canal, en fin, ya lo estaréis viendo lógicamente, dicho lo dicho, os quito la pantallita y vamos a entrar en Favela, por ejemplo, nos unimos a Favela, vamos a ver que cargue esto, bueno, tarda en cargar, no entiendo por qué, normalmente va bastante rápido, pero bueno, tarda un poquito en cargar, vale, y escogemos el equipo azul, nos da a escoger equipos, y como podéis ver, básicamente es un shooter, con la ruleta, pues podemos cambiar la visión, si queremos ver desde fuera, una vez hacemos clic derecho, pues como veis, ahí arriba hay un tío, y básicamente vamos a ir a por él. Buah, estaba abajo, no lo había visto, bueno, hemos empezado pillando, hay que darle clic izquierdo para volver a unirnos, unirnos, vale, aquí que nos marca, esto es para recargar munición, por cierto, por si no lo sabíais, no se acerca, no se aproxima, sube mi compañero, mi compañero acaba de pillar, nos están esperando, madre mía, y ahora desde abajo, están desde abajo, que ratillas están hechos, bueno, vamos a continuar, a ver si hacemos algo, bueno, vamos a ver, para empezar, tú estás pillando aquí, ¿no? Hay un tío aquí tocando la moral, vamos, asómate campeón, te estoy esperando, asómate, recargamos, vale, me meto por aquí, a ver si hay alguien a que pueda reventar, nadie, quizás por esta zona, por esta zona antes había uno, bueno, por aquí no suele haber gente, bueno, no suele haber gente, a ver, igual aparece alguien, pero, como veis están todos por allí por el centro, por lo tanto, los voy a coger por detrás, que a lo mejor ellos han pensado lo mismo y me encuentro a alguien por el camino, de hecho, esto, si no me equivoco, es su base, supply de pot vayan a mí, vale, estoy en su base, por lo tanto, por aquí, deberían de nacer, me he metido en la boca del lobo, vale, ahí estamos viendo un tío, van a morir rápidamente, ostras, me estoy perdiendo, me estoy perdiendo yo mismo, a ver, centrémonos, por aquí, por aquí no hay salida, vale, sabemos que están por aquí cerca, de hecho, aquí arriba hay uno, y me ha reventado el tío desde arriba, pero, ¿se puede tener más mala suerte, chicos? Increíble, increíble, a ver, unirnos, empezamos en nuestra base, vale, ahora nos marca A, B y C, tres puntos, vale, aquí arriba hay un tío, que por cierto va a morir ahora mismo, en tres, dos, uno, bueno, a ver, ¿quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Los shooters no son lo mío, ya lo podéis ver, pero bueno, de vez en cuando juego a alguno, sí que es cierto que no es, no es mi idea más divertida de una tarde, o sea, me ha matado un tío que está metido en la otra esquina, a ver, a ver, a ver, bueno, con clic derecho podéis ver dónde están vuestros compañeros, clic izquierdo y unirnos, vale, vamos allá entonces, sabemos que en esa rampa vamos a morir porque hay gente por aquí, vale, por ahí no hay nadie, antes los he pillado por aquí por desquiste, pero básicamente ahora quiero ir a por ellos, vale, tú subes por ahí, por lo tanto, ala, 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 nos han tirado un misil y acabo de pillar, los efectos no son muy buenos, lógicamente en este juego, pero bueno, es gratuito y bastante sencillo, pero bueno, no está mal, he visto un tío aquí, he visto un tío aquí, vale, el primero que pilla, vale, recargo, recargo, recargo y me he cargado a dos o tres tíos, o sea, ¿cuántos me he cargado? lo vemos ahora, 3-2, vale, nos unimos, podéis ver entambulación, lógicamente, bueno, 3-2 leches, 2-7, 7 muertes, 2 kills, bastante pésimo, pero en fin, ya os digo que los shooters no son lo mío, y bueno, yo lo único que quiero es enseñaros el juego, que al fin y al cabo es el objetivo, de mi canal, vale, vamos a subir por ahí, vale, hay un tío y ya sé dónde está, sé dónde está y voy a ir a por él, creo que ya lo acaban de matar, pero por si acaso nos colocamos por aquí, por la zona, ha venido de listillo por aquí, nos ha pillado por sorpresa, pero igual que ha venido el de listillo, podemos ir nosotros también de listillos, vale, primero que pilla por espabilado, dime que naces ahí, dime que naces ahí, como nazca ahí, me lo reviento ahora mismo, me cago en todo, vale, me voy a colar aquí, no se esperan que venga nadie por detrás, vale, están mis compañeros aquí, madre mía, y he muerto, no sé cómo, pero he muerto, otra vez he muerto, el día de las muertes es esto, pues nada chicos, es un poco un gameplay, para que podáis ver el juego, básicamente, como ya os digo, yo solo me dedico a enseñar juegos, los juego, y un poquito enseño, qué tal están, por si queréis jugarlos, y nada más, pero bueno, como podéis ver, los shooters no son lo mío, otra cosa puede ser los juegos de coche, por ejemplo, vale, ese tío estaba ahí escondidito, super escondido, el campeón ese, bueno, otra cosa que igual no os comenté, es que básicamente el juego no tiene música, tiene sonidos, pero bueno, le he puesto algo de música, para, para hacerlo un poco más, entretenido, bueno, como veis hay dos tíos, uno aquí, y el otro enfrente, que básicamente, hacen la partida imposible, vale, han tirado alguna especie de racha, este pilla, kill shot, ese ha vuelto a pillar, ya me he cargado a dos, vale, no vamos muy mal, y ahora yo iría por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, tres, vale, y me han pillado recargando, me han pillado recargando, y ahí me han jodido bastante bien, pero bueno, íbamos bastante bien, como veis, hemos hecho ahí una super remontada, de hecho, bueno, super remontada, 12 muertes contra 6 kills, pero bueno, de 0 a 6, está bastante bien, bueno, y la partida ha acabado, y hemos acabado, perdiendo, equipo 1, 43, equipo 2, 1500 puntos, bueno, match loss, ya lo pone aquí, en fin, os quería enseñar el juego, espero que os haya gustado el vídeo, si está así, se agrega un like, os recuerdo que podéis suscribirse al canal, que es completamente gratis, para estar al tanto de los nuevos juegos gratuitos, que os voy trayendo, tenéis más listas de reproducción, de juegos gratuitos, en mi canal, LucasGames, tenéis juegos para Android, para ellos, para PC, shooters gratis, juegos de coches gratis, juegos de aviones gratis, en fin, un montón de juegos gratuitos, en mi canal, en LucasGames, muchísimas gracias, por ver el vídeo, y nos vemos, en el próximo gameplay, chao, 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 chao,